Aquí ando haciendo un chocolatito, abuelita, para darles desayuno a Ange Peque. Vean, ya está. Pedito. Están desayunando para la escuela. Ya está el sanguchito de Peque. Bueno, le falta un poquitín atrás. ¡Hola, hola! ¡Feliz día! Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Aquí yo me ando dando una arregladita para comenzar a trabajar. Si ven, ya que tengo mucha ropa, es que me llegó ropa de Shein. Y voy a grabar parte del video. Y también voy a grabar la decoración de la entrada de la casa. Para que ya ponen todas las calabacitas y todo, y subirles ese video. Porque me estaba maquillando un poquito más las cejitas. Aquí me tengo un granito y me duele bien feo. Hagan de cuenta que son de esos granitos enterrados. Así que me lo ando tapando con el maquillaje. Gracias a Dios que existe el maquillaje. Porque, ¡ay, no! De esos días del mes, muchachas, a mí me salen unos granos bien feos. Pero bueno, no hay de otra. Así que, a seguir adelante. Vamos a echarle ganas este día. Y que sea muy, muy productivo para todos nosotros. Y bueno, pues vamos. Ya me di una maquilladita. Ya nada más me pinto la boca así. Súper sencilla. Porque tengo que grabar ese video de la entrada para ya subirlo. Para cerrar ya lo del otoño. Y eso. También les comento que, vean, ya mi pelo lo traigo súper largo. Traigo hasta acá. Y aquí les cuento que aquí tengo un mechoncito de puras canas. Y yo creo que en la noche me lo voy a pintar a esta parte de aquí. O la raíz, mientras la muchacha me hace el retoque, va a checar ella que ya tiene disponible para hacerme el retoque. Pero mientras me quiero pintar eso, porque ya en los videos se me mira bien feo así. Ya está por acá. Entonces, mientras ella tiene tiempo, pues eso quiero hacer. Y sí, muchachas. Así es de que, bueno. Déjenme apurarme para grabar todo lo que necesito que grabar. Vean, tengo un montón de ropa que tengo que trabajar bastante. Y luego hoy tenemos el juego de peque. Así que, bueno. Pues vamos a echarle ganas. Aquí estoy cociendo unas piernitas de pollo. Para hacerlo en el mole. Este molito, muchachas, lo guardamos. Es el que hicimos el día de mi cumpleaños. Y lo guardamos. Y ahorita lo estoy descongelando, vean. Lo estoy descongelando para prepararlo. Y me encanta hacer esto porque, vean. Ahorro mucho trabajo en la cocina. Y pues, la verdad no pierde el sabor ni nada. Vamos a echarle a las gas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. le puse las piernitas, ya hirvió a fuego muy lento, vean ay no muchachos, que rico delicioso ya puse aquí a la ollita con aceite le voy a poner ajo y ya tengo aquí la taza de arroz y bueno, para hacer este arroz rojo, súper delicioso y fácil, arroz rojo mexicano les voy a dar esta receta que les va a quedar delicioso, esponjadito nada masudo ni mucho menos bueno, aquí le vamos a poner el ajo le pueden poner aceite al gusto, cuando es arroz rojo yo trato de ponerle un poquito mas de aceite se ve como si fuera mucho porque la ollita es así como de calabaza, pero no es tanto ok, aquí en la licuadora yo puse 4 jitomates porque me gusta que esté bien rojo y le pongo la mitad de una cebolla le pongo una cucharita de de nor que es del rojo dos cucharas una cucharita pero como de esta de corazón son dos y lo que le voy a poner le voy a poner este caldo de las piernitas que cocí del pollito eso le da muy buen sabor ahora le vamos a poner la taza de arroz y vamos a dejar que se tueste muy bien que se ve bien doradito lo dejamos ahí a que se empiece a tostar aquí tenemos una taza de consomé de pollo la otra taza se la pueden poner de agua regular ok entonces ya le pusimos la taza de caldo los jitomates la cebolla y le voy a poner dos dientitos de ajo sal ya no le pongo sal porque este es salado aparte el caldo pues tiene sal entonces hasta que no vea que tan salado está y si le falta ya le pongo ahorita les muestro yo trato de hacerlo que quede como si hubiéramos picado la verdura me encanta como sabe así pero ustedes pueden dejarlo bien bien molido en dado caso que no les guste así bueno aquí pueden ver que ya se va viendo como cafecito yo lo dejo un poquito más tienen que estarlo meneando porque si no se les va a quemar bueno ahora le voy a poner una latita de elote le pueden poner también zanahoria si gustan pero yo lo voy a estar haciendo así con purulote ok ahora si vamos a ponerle lo que molimos y le vamos a poner la taza de agua le ponemos la otra taza de agua acuérdense por cada taza de arroz son dos de agua o de consomé y lo meneamos para que se incorpore bien a todo ahora le vamos a subir la flama hasta que empiece a hervir una vez que empiece a hervir le vamos a dejar bien bajito para que se empiece a cocinar y ya no vamos a destapar el arroz ok entonces en este momento es cuando ustedes tienen que probarlo de sal yo ya lo probé y le hace falta un poquito yo le voy a echar sal ok una vez que ya esté hirviendo lo que vamos a hacer es bajarle yo le voy a bajar súper bajito como aquí y ahora sí ya lo voy a tapar en cuanto lo tape ya no lo voy a destapar hasta déjame lo cierro ahí está bueno pues aquí ya está listo el molito y el arroz el arroz ahora sí yo me lo serví en un plato de barro y dice José que porque a él no se lo servía se ve más bueno ya se ve bueno aquí sí lo que pasa que los de esos están en el lavatraste por eso dije ay me voy a servir aquí agüita de jamaiquis y vámonos quedate y ver y ya me manché mis tenis de aquí está el molito recién salidito por eso les digo cocinen de más y luego lo guardan bueno aquí andamos en el juego de peque es en otra escuela bueno ya bajó el sol ganaron con 44 el equipo de peque estamos esperando a que venga peque pero vean a ver ahí andan unas niñas que parecen sirenitas a ver allá viene otro son como carros alegóricos en la secuela nos atras en la secuela en la secuela en la secuela y la secuela lo que es que la 이전 que la montaña es no 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 las princesas adiós vamos a ver este de qué es este es de qué adiós, adiós adiós acá estamos esperando a Pequi adiós ya está bien en Pekín ve que se quería quedar hay muchos campos de fútbol tiene dos campos de baseball dos? hay toda la caminada ¿tantos? bueno, aquí me voy a pintar el pelo vean, ya está donde tengo la raíz hasta acá entonces me le voy a dar una retocada espero y no mancharme los las luces vente pues allá está José Teddy aquí anda de chismoso José está allá viendo una película de Pedrito Fernández a él le encantan las películas viejitas no podría a ver y ya tengo todo listo aquí no 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 sin no no Ok, vean, ya me pinté la pura raíz, como pueden ver no toqué nada de las mechas, nada, nada, nada y si me callaba un poquitito, pues ya nada más lo limpiaba con una toallita húmeda. Y ahorita que me bañe, que me quite la pintura, lo que voy a hacer es me voy a poner el shampoo, déjenselos enseño. Es este shampoo y me lo dejo por unos 5 minutos nada más porque luego reseca el cabello. Este muchachas hace que no se ponga amarillo, así feo, lo deja muy muy bonito. Pero yo me lo pongo como cada 15 días o una vez al mes para que también no se me reseque. Y ya tiré la cajita, pero el color que estoy usando es el N5. Antes usaba el N4, pero ahora uso el N5 con este peroxido que es el volumen del 20 y lo mezclo aquí. Entonces aquí lo voy a dejar porque serán unos 40 minutos o 45 minutos más o menos. Ya está calor medio hora. Bueno, pues ya me bañé. Pues ya nada más a ver que se me seque mi cabello, a ver cómo me quedó. Y bueno, mañana les enseño. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!